i sueño que viajo a un lugar que no conozco las palabras llegan como ecos de lejanas voces que no veo es un lugar donde deseo habitar cerca veo una amiga que no veo hace tiempo estamos juntas como recogiendo piedritas transparentes concentradas en el río ella canta algo en un idioma que recuerdo algo así como tal y tal y magic click y lo repite tal y tal y magic click como un mantra después desaparece en el río pero no me asusto chapalea en el barro cuando más me adormecía en mi árbol jacarandá se abre una herida en el centro del pecho que sigue doliendo en cada pedazo que cortaron para que no se caiga lo puse en esquinas de mi casa y le regalé a alguien un pedazo de mí un hornero que despliega troncos por rincones cuando veo caracoles veo como se enrollan costumbres antiguas dijo josé luís su voz de niño poeta sabe lo que dijo no sabe o tal vez lo sabe todo llega su voz tan lejos que las palabras al escribirse como costumbres antiguas se transmiten a donde ya no sabemos viajan a mapas desconocidos con la liviandad de ser repetidos por quienes le presten atención no sé hace rato los capullos se vienen hilando los miro en esta transformación intento hacer parentesco hace tiempo que ya me perciben me cantan me gritan me susurran silbidos de aire turquesa silbidos de metal silbidos de melena real si tuvo llegará yo a escuchar ya no la reconocería los jardines cambian más rápido que las personas que los habitan pierdo desapacibles horas de dignidad dignidad sudor 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 seré aire semana 3 como capas de morsa con imposibilidad para el deseo arrojadas las morsas unas sobre otras la lluvia despertó los zapos destapó la canaleta mudó la barbarie enmudeció al sol otoño no anidan pájaros ya los orzales abandonan el limonero guardo sus nidos sus ruinas los atesoro sin crédito para reformas me crecen alas sin instrucciones de uso donde vuelo caigo vamos a leer del invierno alguno este viene más tigrense la sudestada sube trae camalotes de basura el humedal es húmedo como el desierto desértico como se le pone nombre a la cosa como nombrar el invierno sino muerte un vacío lleno de frío para no asociar frío a muerto te enciendo un fuego con mis piernas y ahora viene primavera semana 5 hace un rato tomé agua de la canilla del baño oxidado el pico dejó sabor a pesca en mi lengua ahora siento los peces zambullirse en mi paladar no quiero que mueran nunca los peces de mi boca pero los peces son así de frágiles inmundos y breves frágiles inmundos y breves debo seguir tomando agua del pico oxidado debo tomarla toda hasta transformarme en océano pero debo también librarme de los pescadores y son mucho más de los que pensaba semana 8 me trajiste toda envueltita me dejaste ahí tiradita las frazadas olían a cartones húmedos volviste cuando amadecía para tomar todo de mis pechos y volviste a envolverme traías mantas nuevitas tuviste cinco crías de las cuales tres te comiste las otras dos están en mis pechos vacíos bueno y uno último semana 12 me toma del hombro se ríe de una canción que le cantaban cuando era chica cierra los ojos quien quiere entrar conmigo en el río quien quiere entrar conmigo a nadar yo que no sé nadar morenita yo que no sé nadar moriré te acordás que ayer hoy era mañana no